Buenas tardes todos compañeras y compañeros aquí presentes nosotros somos de la población de Cheranástico, municipio de Baracho y tenemos 15 días que ahí nos propusieron en la comisaría de bienes comunales bueno nosotros desde el día que nos nombraron pues ahí nos dijeron que los lineamientos ahora eran de la equidad que un tanto por ciento de varones y de mujeres para tomar cargos ahí pues ahí en la asamblea nos nombraron ahí no hubo concurso ni nos devaluaron ni nada de eso fue directo así y pues estamos como espantadas porque nos dijeron ustedes ya están allá en la comisaría y tienen que conocer los linderos ir a rescatar ustedes los terrenos que ya nos robaron y cosas así y ya cuando aquí llegamos y escuchamos muchas cosas no y que hay leyes que nos amparan y todo esto y nosotros como mujeres pues verdad michoacanas y mexicanas y todo esto nos preocupamos de la casa de que todo marche bien que los hijos se entiendan y yo creo que nos pusieron todos los que estamos aquí somos funcionarios y queremos que nuestros pueblos mejoren que todos entiendan que la comunidad esté bien y queremos hacer bien porque vemos en las noticias que hay pues mucha violencia y nosotros no podemos ir a mejorar lo que pasa en otro estado pero podemos mejorar ahí donde vivimos verdad ese es por un lado y la pregunta es otra que yo quiero hacer este pues si ahorita uno se está moviendo este con nuestros propios recursos la pregunta es si en alguna dependencia hay recursos para la conquistaría o para nosotros pues verdad si hay este ahorita por lo pronto nosotros lo estamos haciendo con gusto este y venimos y todo pero si hay y donde pudiéramos o como quien verdad este felicidades a todos este un honor a este conocer a la doctora y estrechar las manos con él y estrechar las manos con él